bueno gente sean bienvenidos y quería decirles e informarles que la parte de los memes del vídeo pasado si les llegó a gustar díganme en los comentarios si quieren que les suban más vídeos de ese estilo obviamente no van a hacer vídeos duraderos porque hacer ese tipo de edición para mí me costó muchísimo que soy un novato en eso así que eso si les gustó este dejen su like y comenten en este vídeo y también dejen su like acá porque fue un buen jackpot así que eso nos vemos en este vídeo Feel the ground shaking underneath, trying to take me alive Get ready for the fallout Can't stop me now I got no rival, I'ma find my way Through the blood and pain game of survival Anytime or place, watch them run away I got no, I'll be standing on my own Never gonna take my thought, I got no rival Watch them run away I got no, 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 I got no, no, no rival No rival No rival Tell me now, what you gon' do? We can do this face to face The reckoning is coming real soon, doesn't matter what you say Try to tell you this in my moment, can't take mine cause I own it Don't you know that I'm locked and unloaded, you're out of focus Get ready for the fallout Can't stop me now I got no rival, I'ma find my way Through the blood and pain game of survival Anytime or place, watch them run away ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!